Hola, hola, estamos aquí y vamos a hablar de la Champions de este año. Finalista el Inter de Vilar y el Manchester City. Se agarraron a la final, ahí está muy... Pero hay una cosa que quiero denunciar, bastante grave. Los jugadores del City, sobre todo Bernardo Silva, le denuncio porque le tiró una patada a Vinicius, que no es normal. Julián Álvarez es un jugadorazo, un golazo que metió y viene ahí. Yo le felicito, pero a su entrenador y a los directivos. Mira, mira, mira la entrada de Bernardo Silva, eso es lo que quiero denunciar, el guarro este. Mira, ¿y esto qué? Esto sí que es un guarro y esto ya es lo que remata. Esto ya es por lo que me hace hacer el vídeo y denuncio al guardiola ese, que es su nuevo apóstol, los nueve gays, los nueve catalanes estos asquerosos. Os odio los catalanes, de verdad, cada día os tengo más asco. Que os repudio, de verdad. Mira, cinco Champions, de vuestros que habéis venido cuatro goles, estos son títulos. Mira, con Simeone, te llevas fatal. Eso es porque te quiero denunciar, con los jugadores te llevas fatal, con los árbitros te llevas fatal. Con todo el mundo, te crees el puto amo, luego decías el murillo, luego dices que estás en la verdad. No sé si me decimos, pero aquí me deciste, perdiste, porque te decís, mira, al puro te lo tienen guardado este año, este año te burlas, ¿no? El año pasado lloraba, este año te burlas, ¿no? Ves que no sabes ni ganar ni perder. Sabes lo que te digo, que te vas a la mierda, te burlas de tu madre. Sabes, bonito no de Vinicius, de tu madre. Y del fútbol tampoco. Topado, creíste positivo como jugador. Y como entrenador había que hacerte las pruebas, bajo, porque es que mira que exaltación. Yo me voy así corriendo que tenés que fueras un jugador, macho. Que el año pasado aquí en el Bernabéu no se trató así, ¿eh? Para que tú no lo trates así. Y en la segunda parte, pero ¿cómo se te va a olvidar? Denuncias ya al flipen financiero que te pasas si te fichas lo que quieren. Pero ¿cómo vas a jugar mal? Tú no puedes jugar mal nunca, mira. Luego mira, brasitos con... Mira, otras denuncias. Tocando culo a jugadores. ¿Qué? ¿Qué más huele eso? Tronco, tiene una pinta gay. Igual que el Bernardo Silva. Mira cómo tira. Es lo que tendría que haber hecho a ti el Camandín. Haberte dado. Cuatro, dicen. Cuatro, cuatro. Mil millones de euros que habéis gastado, tontos. ¿Eh? Como este. A ver si ganáis la Champions. Mira. Por eso, mira. Por eso a lo mejor solo te vas a quedar mirando eso. Eso. Que te gusta nada más la liga. La premio esa. Porque otra cosa no has ganado. Más que diría. En todo el dinero que te has gastado. Mira, hasta Julián Álvarez te ha traído este año. Ya no lo podías regalar, bonito. Venga. Ala, que te den por ahí y que ya sabes. Que hay revancha, que os vais a cagar la próxima vez.